... ...se sigan aumentando su caudal. Fíjense porque sí es cierto que a partir de hoy ya veremos un cambio importante en el tiempo. De momento así lo vamos a notar este fin de semana, evolución de lluvias. Se mantiene el tiempo C con buena parte de España hoy, mañana también, pero un sistema frontal podría volver a dejar algunas precipitaciones, muy poquita cosa hacia el oeste de Galicia a últimas horas, pero será una situación que se mantenga durante algunas jornadas más. En cuanto a las temperaturas, además, esta estabilidad va a favorecer el que se recupere. Las temperaturas diurnas hoy aumentan en el centro, en el norte, para mañana seguiremos aún sumando grados a las temperaturas nocturnas, que serán menos frías y las máximas también seguirán aún en aumento en la jornada de mañana, pero sin duda damos esa buena noticia que llevamos tiempo esperando dar y es que los embalses ya recuperan bastante su agua embalsada. Por ejemplo, en Huelva, incluso la última semana se ha recuperado hasta un 8%. Vamos hasta allí, Lidia Gutiérrez. Muy buenas tardes. A lo largo de este fin de semana y durante buena parte, previsiblemente, la próxima semana tendremos un importante cambio en el patrón atmosférico que se va a traducir en un importante cambio de tiempo. De momento ya serán, previsiblemente, las últimas que tendremos en general en buena parte del país. ¿Por qué? Pues fíjense en este modelo de temperaturas en capas algo más altas, en unos 5.500 metros de altura y observen cómo aún teníamos algo de aire frío propiciado por esas perturbaciones, pero cómo en su lugar, a partir ya de esta próxima tarde, comienza a adentrarse una cuña de aire más cálido. Se asocian, ya lo sabe, con las altas presiones. Pues bien, tendremos un bloqueo anticiclónico esta vez que va a impedir el que ahora las borrascas y los frentes vuelvan de nuevo a aproximarse a España. Fíjense, de hecho, siglos bastante despejados, lo que además también ha inducido a tener algunas nieblas por la mañana en muchos puntos del interior peninsular. Borrasca con un potente frente que apenas va a tan solo conseguir rozar el noroeste en la jornada de mañana, pero de forma muy débil. Así pues, arrancaremos el domingo de nuevo que abundante nubosidad, con estratos bajos, con nieblas en muchos puntos del interior peninsular, Madrid, Castilla y León, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, puntos de Andalucía, nordeste peninsular, tendrán a levantar en algunos casos. Y luego, al final del día, esa nubosidad aumentando en Galicia, dejando algunas lluvias en general bastante debilitadas. Ojo al viento, si es verdad que al frente la compañía ese viento fuerte en áreas del noroeste peninsular, zonas elevadas del centro peninsular, también atención a la cordillera, al sistema central, con más sol en el sureste, en áreas de Murcia, de Andalucía, en la comunidad valenciana, hacia el sur del archipiélago balear, también acoglan unas nieblas por la mañana y también predominio de cielos poco nubosos en el archipiélago canario, con temperaturas que siguen aumentando. Se recuperan esas máximas tras el paso de la inestabilidad, pues tanto mínimas como máximas en aumento. Esta próxima noche menos fría, mañana las máximas también algo más suaves en buena parte del país y que permanecen un poquito más estancadas, por ejemplo, en Madrid en el centro, con esos 10 de máxima, pero suaves en buena parte del país también, ambos archipiélagos. Seguiremos aún con heladas, pero muy debilitadas, tan solo restringidos peninsular. Seguimos con más ahora en unos segundos. La estabilidad vuelve a ganar terreno en todo el país. Esta noche más. Feliz tarde.